¡Muy buenos días! Bueno, pues ya tenemos una decisión importante. BlackRock ya ha cedido ante la SEC para los reembolsos del ETF en SPOT. Bueno, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que no querían, ¿vale? Lo más importante, primero, es que entendamos, todo el mundo entienda, por qué BlackRock y compañía lo que querían era mantener el Bitcoin en especie. Pues muy sencillo, porque si tú ese Bitcoin, cada vez que un accionista vende su parte, tú lo tienes que vender y llevarlo otra vez a dólares, genera impuestos. Tan sencillo como eso. Claro, la SEC ha dicho, no, no, aquí vamos a sacar impuestos hasta del hígado. Entonces, claro, si tú mantienes ese Bitcoin en especie, como no ha habido un intercambio a dólares, no tienes que pagar esos impuestos. Y esa era la jugada que quería hacer BlackRock, entre otros. ¿Vale? Entonces, muy importante entender esto. ¿Qué pasa ahora? Que cada vez que un accionista venda su parte del, imagino que además lo harán por bolsas, no solamente por cada uno que lo haga, pero bueno, al final depende del momento que haya, pues cada vez que un accionista venda sus participaciones en BlackRock, pues BlackRock tendrá que hacer la partida correspondiente en la venta de ese Bitcoin. ¿Qué va a hacer esto? Pues que el mercado se mueva más, se compra y se venda más Bitcoin, que sea más, bueno, pues que se pueda, digamos, de alguna forma ver más. ¿Dónde se va a ver más esto? En la blockchain. Hay amigos, esto es una ventaja para cuando hacemos ese análisis on-chain, que bueno, pues lo tenéis ahí a huevo, el que lo quiera, que lo coja. Así que bueno, hay una muy buena decisión, es una buena noticia, ¿vale? Porque creo que esto abre ya la puerta definitiva a que la SEC pueda, pueda ahora en enero autorizar esos ETFs, porque bueno, era el modelo que la SEC quería. A ver, yo lo entiendo por parte de la SEC y también lo entiendo evidentemente por la parte de los emisores de los bonos, ¿vale? De los ETFs. En fin, decisión tomada. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Pues que la SEC también retrasa su decisión por sobre varios ETF de Ethereum, era algo que he esperado, era algo normal, o sea que hasta que yo creo que posiblemente antes del verano los podremos tener funcionando, a paciencia, tranquilidad y reposo. En cuanto al mercado, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! De momento nuestra línea de cuatro horas, no la paso, reboto y a partir de ahí, inclusive esta línea de tendencia la ha roto. Ahora, ¿qué hace falta? Romper estos máximos. Si no rompemos estos máximos, pues es una zona un poquito fea. ¿Un poquito fea? Bueno, fea, a ver, relativamente, ¿vale? De momento podemos decir que los cierres son superiores a los anteriores. Estamos en una zona lateral. Para mí, y ya lo dije hace varios días, creo que sería interesante, una zona entre los 40 y los 45 sería maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos sacarle chicha. Es donde podemos exprimir muy bien estas naranjas, estos limones. Entonces, cuidado, ¿vale? Que una zona lateral, ¿vale? Pues bueno, desde que llegamos a la zona, ¿vale? Subimos a ella, volvemos a caer, hacemos zonas un poco más bajas, podemos hacer esto. Podemos volver arriba. Igual que podemos volver arriba, podemos perderla un poquito, ¿vale? Entonces, cuando veamos movimientos, estos movimientos hacia arriba, es probable que lleguen los movimientos abajo. Ahora bien, De momento, estos rebotes, si no pasamos el máximo anterior, podemos estar dentro de ese dibujo que veíamos ayer, ¿vale? Que era el de, pues bueno, yo tengo un bote, dos botes, y este bote, que sea un poco más pequeño, y ya se nos vendrá más para abajo. Ya lo veremos a ver, ¿vale? No sé exactamente cuál va a ser, no lo sabe nadie. Vamos a ver la apertura de Wall Street este mediodía, y a ver si conseguimos pasar ese máximo. Si conseguimos pasar ese máximo, la cosa cambia. La cosa cambia porque podemos ir a buscar otra de los máximos anteriores. ¿Es posible? Claro. Probable. 50%. Podéis 50% arriba y 50% abajo. Esto ya lo sabemos. En fin, de momento, el movimiento es bueno, el volumen no es malo tampoco. La vela anterior de 4 horas ha bajado bastante el volumen, y en esta, a pesar de subir, bueno, pues el volumen está un poquito tonto como el anterior, pero la va a sobrepasar. Eso es bueno, eso es una buena señal, pero es una señal, se nota de espera, ¿vale? Y es una señal de espera para ver cómo narices abrimos en Wall Street y a partir de ahí tomar decisiones. En cuanto a nuestras semanas, hemos tenido todas estas 8 semanas alcistas, unas más y otras menos, ¿vale? Con sus paradigmas y sus pequeños retrocesos en diario y, bueno, por fin hemos tenido una semana que era totalmente ilógico, roja, esto es algo normal. Quizá toda esta zona sea un techo, sea una zona de acumulación para después llegar a un punto en el que podamos caer, ¿vale? Pero, de momento, vamos a hacer algo porque no tengo aquí, yo no sé por qué no lo tengo, que es irnos aquí al 10 de enero, más o menos, la semana del 5 de febrero. Esta, uy, el 5 de febrero, quito, quita, 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 estoy yo muy tonto. Como siempre. Ahí está, la del 8 de enero, ¿vale? Entonces, en esta semana nos queda todavía lo que queda de esta, una, dos, ¡pam! Y a la tercera va la vencida. Tenemos aprobación o no de los ETF. Entonces, bueno, hacer seguramente una banderita semanal en toda esta zona es bastante probable y a partir de ahí subido para luego volver a caer. Pomo posterior, ¿vale? No sé si al TP1 caeremos, no sé si vamos a caer el soporte, no tengo ni idea, no lo sé, sinceramente. Estas cosas te despistan completamente, lo lógico es que vayamos al alza y que posteriormente caigamos, pero el menospreciar la potencia, sobre todo, hasta dónde podamos caer después, ¿vale? Uy, podamos, podamos caer después porque subestimar la potencia de la que pueda dar el ETF y la zona de soporte que pueda dar creo que es un poco peligroso. Entonces, bueno, al final es todo un poco adivinanza y hasta que no lo veamos no lo vamos a tener claro. Yo lo que sí tengo claro es que voy a bajar mi nivel de riesgo desde aquí hasta que más o menos sea la fecha de aprobación bajar mi nivel de riesgo en cuanto al trading. El hold no capia, eso sigue ahí, eso sigue ir arriba, ir abajo, ir a como tenga que ir, pero en cuanto a lo que son, lo que es trading, menos cantidad y menos riesgo, ¿vale? Creo que tenemos en la zona de 48, 50, ¿vale? Estos dos pivotes que hay aquí. Tenemos esa zona objetivo probable cuando toquemos, cuando llegue la aprobación, pero después posiblemente esta misma zona y veis estas zonas de apoyo, entre la zona de 35, 37 y 40, o sea, es decir, tenemos aquí como 5, 5 y 8 mil dólares, pues es amplia de soporte para una posible caída posterior, como pasó aquí en toda esta zona. Bueno, pues vamos a ver al final qué es lo que realmente se hace, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Que aguanta muy bien el 1,5. Ayer lo hizo muy bien, lo hizo de libro, lo hizo fantástico y vuelta al alza. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta romper evidentemente esta tendencia. Temos un toque, otro toque, otro toque. Una vez que tengamos una ruptura y una confirmación, pues fantástico. Ruptura por sí sola no me vale, porque al día siguiente podemos ir abajo. Entonces necesitamos ruptura y la confirmación. Bien, la dominancia de Bitcoin sigue al alza, sigue habiendo mucho FOMO, dinerito que pasa a Bitcoin y quisiera ver que no lo tengo por aquí, la dominancia de esto. Fijaros, como hoy el USDT baja un 1%, más o menos, USDC baja medio punto en sus dominancias, ¿vale? Entonces, dinerito que está yendo, volviendo a Bitcoin. Ha gustado el rebote que ha pegado y está yéndose a Bitcoin ese dinerito. Algunas altcoins también, evidentemente, cuando Bitcoin suben dólares, ya sabemos que las altcoins van detrás. El dólar index, por su parte, de momento, haciendo paradinha. Yo sigo pensando lo mismo, creo que aquí va a hacer igual que hizo aquí este dibujo, point, aquí va a hacer este dibujo, un poquito, vendrá más o menos esta zona, quizás no tan arriba como lo acabo de dibujar, ¿vale? Y a partir de aquí, pues tendrá que hacer hasta una zona de confluencia interesante que tenemos ahí abajo, ¿vale? Veremos a ver lo que quiere hacer. Esto, si no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna noticia rara, Bueno, ¿qué pasa en cuanto a altcoins? Pues, hay un poco de todo, pero sobre todo, hay de todo un poco. Bueno, algunas pérdidas, Nudel, pero claro, es que esto ayer, vamos a verlo en diario, ¿vale? se disparó, hizo aquí una vela con una mecha importante, vamos a ver cómo termina hoy, porque no es como empiece, sino como acaba. De momento se ha venido y se ha apoyado, ¿veis? En la zona del anterior máximo, o sea que muy, muy bien, lo está haciendo técnicamente, lo está haciendo perfecto. En general, la mayoría de las altcoins lo están haciendo muy, muy bien, ¿por qué? Porque Bitcoin también lo está haciendo bien. Los cortos de Bitcoin vuelven a caer, es decir, la línea de tendencia marcada no ha sido capaces de pasarla y vuelven atrás, ya la pasarán, para llegar a su momento. STX, el 5,91 la baja, normal, después de la subida que se pegó ayer de casi un 20%, pues oye, es normal, los titanales también bajan un poquito, me los baja otro poquito, que siga así, que siga así, porque ya tengo ganas de ir a hacerle un larguito, pero todavía le falta un pelín, creo yo, y bueno, pues ya poca cosa, realmente todo por debajo del 5%, y en la parte más positiva tenemos a Presearch ya en 41 centavos, señores, al alza, boom, 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 sube, 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 rompiendo máximos anteriores, muy bien, dinero gratis, dinero gratis, así que, oye, tenéis ahí varios links en la comunidad de gente que también está con Presearch, yo tengo suficientes, yo entonces creo que es entre vosotros donde los tenéis que ganar, haceros unos de otros, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí darle caña porque, mira, para muestra un botón, y simplemente, a ver, yo tengo aquí mil, que ya sé que son poquitos porque tengo otros 4 mil que tengo que mandar en el navegador, pero esto hace, ¿dónde lo tengo? A ver, creo que es esta, aquí, ¿vale? Hace dos días, esto, estos Presearch, ¿vale? Valían como 20 dólares, ahora valen 40, entonces, hasta que no vayan, y es dinero gratis, es decir, este dinero ha venido aquí gratis, simplemente, por hacer búsquedas, en vez de hacerlas con Google, hacerlas con Presearch, y por lo referido, es decir, yo mi enlace, os lo comparto, pero hace mucho que no lo comparto, es decir, está entre vosotros ya, ¿vale? Y compartirlo, compartirlo en las redes, gente que se haga, pero explicarles lo que es Presearch, porque la gente, no, le ponéis el enlace y no lo sabe lo que es Presearch, no entienden que esto es dinero gratis, ¿vale? Entonces, esto, estos mil, por ejemplo, cuando estén en 30 centavos, es cuando se venden, son 300 dólares, pero tengo otros 4 mil, o sea que, y esto acumulado por cada ciclo, pues al final, es una paga extra, chicos, de verdad, es dinero gratis, hay gente que lo desdeña, ay, es que cuesta mucho, es que es muy lento, lo que es lento es que no te entrena nada, eso sí que es lento, eso sí que es lento, pero bueno, si a ti te lo regalan, oye, pues a lo mejor no te hace falta, que no es una cuestión de falta, es que todo suma, y luego llega al final del ciclo, y dices, ostris, pues esos Presearch, luego bien invertidos, se convierten en más dinero, y así, y así, y así, y ese es el espíritu que hay que tener, como estés con el espíritu, ay, es que cuesta mucho, es que es muy lento, pues no llegas a ningún sitio, nunca, y todo para ser lento, porque quieres hacerlo todo ya, y eso no puede ser, y 19% al alza, después de caer, bueno, empieza a rebotar un poquitito, hace su banderita de toros, ahí, muy bonita, TRB, tres cuartas del mismo al alza, pasando, a ver si puede pasar, esos máximos de 141 y pico, a ver si 142, a Yoth, otra vez al alza también, a ver si puede pasar la zona de resistencia que tiene, IOTX, que también está tremenda, ha roto la resistencia, muy, muy bien, ahora sí que le toca consolidar, ¿vale? Ahora sí que tiene que hacer un trabajo de chinos aquí importante, muy importante, para no intentar no perderlo, que es posible que en cualquier bajada del mercado, pueda perderlo hasta las zonas de 0,4 otra vez, sí, ¿vale? Pero, cuanto más consolide, y como digo, ¿vale? Cuanto más subamos, cuando venga esa caída de posterior, o bien posterior a los ETFs, o bien posterior al halving, oye, ese colchoncito nos va a venir muy bien, para no perder zonas anteriores, o al menos sostenerlas y mantenerlas, ¿vale? Matrix también 10%, Nord Super SLK, Flow y Rio, que también la tenemos en cartera, está marcada en verde, 7,68 alza, muy bien, dentro de lo esperado, me hubiera gustado que bajase un poquito más, pero bueno, tampoco, esta ya no la hemos quitado encima, así que para adelante, INJ, 6,34, bueno, pues no lo voy a seguir diciendo, ¿vale, Tommy? DAG, 6,43, ahí está, muy bien, buena cosa, intentando romper, ¿veis cómo consolida perfectamente dentro de la zona? Pues ahora lo que tiene que hacer es romperla, empezar a ir a objetivos, sobre todo el primer objetivo más importante, la tienen 0,83, bastante bueno, muy muy bueno, como un 60% al alza, Waves también está bastante bien, Hard Bonk, que sí, o sea, lo de Bonk, esto es tremendo, ¿veis? Por encima de la zona de objetivo, debía de descansar, incluso se puede venir un poquito más abajo, y a partir de ahí, pues quién sabe, por qué no volver a meterle un trade, porque, bueno, puede dar cosas buenas, aunque sean lo que es, es lo que es, ¿vale? no hay que volverse loco, Rows, muchos Rows, ya consolidado por encima de la zona de resistencia principal, y vamos a por el primer objetivo importante, muy muy importante, en 0,11, yo creo que lo puede lograr perfectamente, y luego volver a caer, y consolidar bien la zona, muy muy bien, antes de romper la línea roja en los 0,17, Van, Near, Hero, Rad, también aquí bastantes, NKN, tremendo, a ver si las DeFi, terminan de despertar bien, han hecho un trabajo muy importante, veis que es una subida muy consolidada, pam, 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 mucho, mucho, mucho trabajo, ¿vale? Mucho pico y pala, porque, bueno, ya tuvieron su momento, ahora están ya más maduras, ahora le toca mucho a la IA, a los juegos también, bueno, pues, creo que DeFi tiene mucho que decir, y bueno, pues ahí está, Ordi, 4,11, esto no para, Super Mega Bandera, ¿vale? Ya tenemos una zona que la rompió, pero bueno, enseguida se vino abajo, pero bueno, tenemos una zona en la que creo que va a hacer un soporte, tiene que hacer reposar muy bien su RSI, para meter otro pepinazo, así que bueno, de momento, Relax Action, Algorand, 3,99, Hyper 4,23, ya estamos por debajo del 5%, muy bien, en general, o sea que no nos podemos quejar, creo que bastante, bastante bien, para la que podía haber caído, que había gente diciendo, ay, vamos a ir otro 10%, a tomar por culo, y vemos como Monero, Bitcoin sube, Monero contra Bitcoin, cae, y nos dice, oye, he tocado una vez, no he podido, he tocado otra vez, y me he venido un poco más abajo, pues posiblemente ahora nos haga un mínimo inferior, que es lo que buscamos, por sobre todo, para saber en qué punto puede estar Bitcoin, ¿vale? Y a partir de ahí, tomar más decisiones, que nos ayude, que nos ayude, ¿vale? Echarle un ojo de vez en cuando, porque creo que es bastante, bastante bueno, así que bueno, no me enrollo más, Bitcoin en 4 horas, tenemos una vela, pues aquí está intentando, que no puede, o que no puede, o que simplemente vamos a ver si bajamos a buscar dinerito, porque en una hora, claro, en una hora nos hemos ido bastante arriba, entonces bueno, está consolidando en esta zona, haciendo su banderita después de esta subida, a ver, a ver si nos volvemos a apoyar en la zona de los 42.715 aproximadamente, para intentar ir otra vez al alza, así que vamos a ver cómo es la apertura en Estados Unidos, chicos, chicas, los vídeos siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.